Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, no estamos en Pamplona, sino que estamos en Madrid Como no, gracias a Osasuna, gracias por culpa, no me lo voy a tomar bien Y nada, vamos a ir a ver al Rayo Osasuna, bueno es a las 8 y media Ahora mismo creo que son unas 5 o así Pero como me han dicho que... estoy sofocada porque estoy subiendo una cuesta Como me han dicho que el ambiente de Vallecas está muy bien Antes del partido pues vamos a ir a ver un poco que se cuece por allá Y a ver si de verdad ganamos porque la cosa se está poniendo muy tensa Así que vamos hacia Vallecas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya he llegado a Vallecas, no me he perdido en el metro, al que por cierto tengo muchísimo miedo No sé de dónde viene porque soy de Pamplona y evidentemente no tenemos metro Pero me da pánico y he conseguido sobrevivir y estoy en Vallecas esperando a un amigo Que bueno, me va a enseñar un poquito el ambiente antes del partido La verdad que tengo muchas ganas porque se habla mucho del ambiente previo a los partidos aquí en Vallecas De lo que hay y tal Y por cierto, ya he visto más camisetas rojillas que del Rayo El horario no acompaña porque a las 8 y media es muy tarde para luego volver a Pamplona Al día siguiente la gente madruga, pero ya he visto muchas camisetas rojillas No hay nada ¡iesen muchas más! ¡Golos! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, descanso 1-0, 0-1 perdón, ganamos positivo, otra cosa es que nos remonten en la segunda mitad o no, pero bueno, de momento partido serio de esas unas, sobre todo en defensa atrás. Nos ha costado entrar en el partido, pero bastante bien y Mateo arriba muy bien. Torres un poco perdido, está en banda y ya sabemos que no es su mejor posición, pero bueno, la espalda de Claire también hay que seguir mejorando, pero bastante bien, bastante bien, poco a poco, pero hemos mejorado yo creo. Voy a presentar a un fan acerrino y del Rayo. Voy a poner la cara, ¿no? Si me pone de encima. ¿Qué tal? Siempre distraujativo. Me dejó abajo en la descripción el canal de este hombre. El hombre, sí, ya lo uno. Bueno, a ver, ¿qué tal ves el partido? La primera partida. Bueno, muy jodida porque la segunda división me da mucho asco porque, en plan, jugamos genial, son mil veces mejor que Osasuna y llegamos a Osasuna y haces una ping-pong y te marca un gol de churro y... Ahí en Lidanes estaba, ¿no? Lidanes central que está ahí, más allá de Madrid. Pelain, no lo pedí. Pelain y particular. No tiene sentido. A ver, eh, eh. A ver si cambian ya la categoría o nos acceden ya directamente, que no nos merecemos porque aquí no nos merecemos jugar, estamos por encima de la categoría. Ya, ya, pero 0-1, y bueno, nos han remontado en todos los partidos, así que... Pero yo y también. onze reunión, el tudor de c하는데 falté problemas. ¡No! Lo, lo, lo , lo , lo , de tres o . ¡Gracias! 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 No quiere ni hablar Pero hemos ganado 3-0 A ver, no hemos hecho, no hemos hecho, ¿qué hemos hecho, David? A ver, es que la cantidad de David merecido es cuando hay marcado ya gols, los clubes de 6 total, yo lo entiendo. No había jugado al fútbol en todo el partido. Salamos al Bacete, salamos al Rayo, vamos a subir a primera. A mí no me ha gustado cuando hemos jugado, pero bueno. Se ha indignado, es que está indignado. A ver, hemos llegado tres veces y hemos metido tres goles. El time es el fútbol, ¿no? No se puede jugar así porque al final los juegos vistosos, los juegos bonitos aquí en Vallecas, primero aún más, jugar bonito, tener la pelota, tener la posesión, tener ocasiones bonitas como las que hemos tenido. Y los goles así que sí, que son churritos. Al final ya ha llegado el chisco, ha marcado dos goles, pues ahí con mala suerte para el Rayo, de rechaces. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Al final el fútbol es así, nos ha faltado puntería, está claro. Estamos esperando a Raúl de Tomás, que estamos ahí ya, pues, deseando que llegue a la carga. Bueno, es que te dejo un poquito a medias, ¿no? Ver que las cosas van así, que el Rayo después de jugar tan bien, pues no haya conseguido la victoria. Pero es esa puñetera de estación que tenga siempre la segunda división. Que hace tanto daño. Mira, mira, por favor, enfoca ahí. Es que enfoca ahí. La gente cantando. Queda un gente en el estadio. Eso es el Rayo. La gente. La afición. Una afición ha entrenado a un equipo. Un equipo agradecido a una afición. Eso es el Rayo. Y esto es Vallecas. Yo he venido al estadio del Rayo Vallecas. Pero 0,3. A ver, ¿quiere decir unas palabras? Porque todavía no ha terminado. Que no, que simplemente que hoy estoy más seguro que nunca que hasta ya la ascendemos. Bueno, ¿eh? Aquí queda. Gracias. Gracias.